Música La investigación que tenemos en el Instituto de Derechos Humanos en el que participamos profesores y profesoras de distintas áreas jurídicas y uno de los objetivos del proyecto ha sido examinar cómo la crisis económica ha erosionado los derechos humanos y fundamentales en el ordenamiento jurídico español y cómo esa erosión y esa pérdida del alcance de los derechos, de algunas garantías o de algunas protecciones, sin embargo puede ser interpretada y puede ser aplicada de una forma diferente, es decir, más extensiva hacia los derechos, más en favor que la libertad a partir de estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, lo que hemos pretendido es examinar aquellos casos donde los derechos como resultado de los cambios legislativos se han visto afectados negativamente y cómo los estándares internacionales de derechos humanos pueden ser más protectores, más garantistas o pueden dar una interpretación extensiva o más amplia de los derechos. Este es una parte del proyecto que nosotros llevamos a cabo y en el marco de ese proyecto hemos organizado esta jornada que fundamentalmente pretende reflexionar sobre esta cuestión pero fundamentalmente sobre los derechos sociales, centrándonos en los derechos sociales y también concretamente en los derechos laborales a que no son. y en este marco de problemas o de cuestiones a plantear es en los términos en los que hemos pensado en los ponentes de esta jornada. Vamos a comenzar con una ponencia, una conferencia de Cristian Curtis, del profesor Cristian Curtis y buena parte de los estudiantes que están hoy aquí estuvieron ayer en la sesión del máster que inauguró él, por lo tanto ya lo conocen, pero aún así sí que me gustaría decir dos o tres ideas de su currículum o de su trayectoria. El profesor Cristian Curtis en este momento es coordinador del equipo de Derechos Económicos, Sociedades y Culturales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también ha estado, o anteriormente en Naciones Unidas estuvo en la Comisión Internacional de Juristas. Por otra parte, él tiene, digamos, desarrolla o su trayectoria, pues en su trayectoria ha desempeñado, ha desarrollado distintas, o cultiva diferentes dimensiones que hoy sigue cultivando, como son la de ser consultor de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales. A través de estas consultorías, digamos, esto ha tenido también efecto, incluso en las convenciones, en la elaboración de convenciones en Naciones Unidas, como por ejemplo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también es consultor, también, por ejemplo, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de otras organizaciones. También es profesor, visitante, investigador en numerosas universidades, tanto europeas como latinoamericanas y norteamericanas, donde siempre ha desempeñado una labor docente en relación con los derechos humanos fundamental y también nos gustaría poner de relieve su contribución desde el punto de vista, tanto de las publicaciones que tiene en materia de derechos humanos y especialmente de derechos sociales, como en, digamos, los informes y dictámenes que hace en su dimensión más de consultor o de funcionario. Su trayectoria más, yo creo que el hilo conductor de su trayectoria es una combinación de su compromiso por los derechos humanos y una elaboración de un conocimiento jurídico muy elaborado y muy, digamos, intenso o sólido sobre los mismos derechos con objeto de buscar fórmulas o dentro de los parámetros jurídicos, tanto nacionales como internacionales, para dar la mayor efectividad a los derechos humanos. Yo creo que su compromiso está en la efectividad con los derechos, en su aplicabilidad y también en buscar formas de protección e injusticiabilidad a los derechos humanos. Sus publicaciones son extensísimas, tantos los artículos que ha publicado, las obras a las que ha contribuido o que él mismo ha editado, y sus libros, pues en materia de derechos sociales, son un referente. Por citar uno, el libro que escribió con Víctor Abramovich, que se publicó en Trota en 2003 sobre la exigibilidad de los derechos sociales, fue un punto de inflexión en la justiciabilidad y la exigibilidad en términos generales sobre derechos sociales, yo creo que es el libro sobre derechos sociales más citado. Si a nosotros nos midieran, como se mide en las revistas de contaciones de todas estas cosas, en términos de citas, pues yo creo que sin duda es uno de los libros más citados sobre derechos sociales. Y junto a eso, pues muchas transcontribuciones que creo que han ayudado mucho a que hacer de los derechos sociales, o a que los derechos sociales, vamos a decirlo así, salgan de esta especie de minoría de edad de derechos de segundo orden en las que tradicionalmente la doctrina los ha colocado o los sigue colocando, cuando nos sigue hablando de generaciones de derechos o de diferencias entre derechos civiles y sociales, etc. El profesor Cristian Purtis, precisamente, su contribución un andal, yo creo que ha ido en la línea de superar estas distinciones clásicas que lo que hacen es dejar a los derechos sociales como unos derechos de segunda categoría y tratar de superar esta idea. Así que, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar esta primera ponencia. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación, si es un placer volver a Valencia, en parte del libro que mencionó María José, lo escribí en una estancia académica acá en Valencia, ya estábamos haciendo años, como María José, y celebrando partidamente el espacio interdisciplinario, porque me parece que esto es fundamental en esta materia, cómo alimentarnos justamente de disciplinas distintas, porque gran parte de estos temas son temas que trascienden el formato único de una disciplina, no trata solamente de temas de hecho laboral, no trata solamente de temas de diferencias, no trata solamente de temas constitucional, no trata solamente de temas de filosofía, sino que requiere unida y vuelta entre esas disciplinas para sacar lo mejor de cada uno. Así que, sobre la base del tema sugerido por María José, me parece que es un espacio interesante para pensar. Primero, como dijo María José, en qué medida uno puede usar normas internacionales de derechos humanos para evaluar la crisis en España, esta es una primera cuestión, cómo juegan normas internacionales de derechos humanos en términos de evaluación de la existencia de violaciones y los incumplimientos de España de sus obligaciones internacionales, un enfoque, no puedo decir más formalista. Y segundo, una cuestión interesante es saber cómo se han utilizado mecanismos internacionales de derechos humanos para evaluar la crisis en España y qué recomendaciones han surgido, es otra verificación que se puede hacer desde el punto de vista de la existencia de una serie de mecanismos por los que España ha pasado en revisión y ahí, bueno, algunos documentos y algún diálogo interesante al respecto de eso. Desde el punto de vista propio, me parece que además de estas cosas que son información, uno podría subratar la necesidad de pensar cómo usar esa información y de qué manera alimentar mejor las decisiones de los decididores jurídicos locales, sean jueces, sean otros, sean abogados, y cómo usar parte de esa información como forma de comunicación también. Esto trasciende al campo jurídico estricto, es pensar que hay manifestaciones de condena de España en el campo internacional por medidas normativas, administrativas que se han tomado en España recortando derechos. Es algo que, bueno, no se ha discutido mucho en los medios de prensa, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece, bueno, es un elemento interesante. Así que, desde el punto de vista normativo, hay parte de una serie de pactos internacionales de derechos humanos. Uno de ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cubre una gama de derechos que coinciden en alguna medida con los derechos recogidos en la Constitución, aunque en la Constitución los derechos en general aparecen bajo el capítulo de los principios rectores, que tienen un tratamiento un poco de capítulo diminuto de derechos de segunda clase. En el pacto, esto no sucede, el principio en Naciones Unidas, los dos pactos que desarrollan el contenido de la explotación universal de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, fueron adoptados simultáneamente, no hay una jerarquía entre ellos, hay alguna pequeña distinción en cuanto a las obligaciones generales, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales incluye una cláusula general que no encuentra uno en el otro Pacto de Derechos Civiles y Políticos que define las obligaciones generales de los Estados en relación con el Pacto y en relación con cada uno de los derechos del Pacto que incluye alguna modalización de las obligaciones del Estado, particularmente la idea de la adopción de medidas para garantizar progresivamente la efectividad de los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles. Uno no encuentra esa misma formulación en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero por el resto no hay jerarquía entre uno, no hay distinción entre el capítulo de derechos fundamentales y el capítulo de principios rectores de la política económica y social como lo hace la Constitución Española y para el plano internacional estos derechos tienen la misma jerarquía y además de la misma jerarquía se ha trabajado bastante más sobre la idea de la interdependencia e indivisibilidad de estos dos conjuntos de derechos. El hecho de que aparezcan en pactos internacionales diferentes no significa que sean derechos completamente cindidos o separados sino que el trabajo que se ha hecho en los últimos años teóricos y conceptuales y además a partir de la adopción de nuevos tratados internacionales de derechos humanos es el de mostrar las conexiones entre estos derechos. Así que mucho después de estos dos pactos adoptados en 1966 hubo una evolución en el formato de los nuevos tratados internacionales de derechos humanos a partir particularmente de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Diferenciación contra la Mujer que es de finales del año 70, tampoco es muy nuevo y a partir de la adopción de otras convenciones la Convención de los Derechos Niños, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad la Convención de la Protección de los Trabajadores Migrantes y Sus Familias que rompen un poco la distinción tajante entre derechos civiles y políticos y derechos humanos e incorporan derechos de las dos familias en un mismo tratado. Así que esto también ha parado un poco la idea de esa superación de una distinción tajante entre los dos tipos de derechos. Bueno, España y Trump es, salvo la Convención de los Trabajadores Migrantes es parte de casi todos estos tratados de Naciones Unidas y estos tratados de Naciones Unidas incluyen algunos mecanismos del Contralor el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Seguridades crea un comité, no crea directamente, crea indirectamente el texto pone la supervisión a cargo del Consejo Económico de la Ciel creó un comité a semejanza de los otros comités de los pactos y tradicionalmente su forma de revisión de la situación de los países copia un poco el sistema de los convenios de la OIT los Estados partes tienen la obligación de presentar informes periódicos sobre las medidas que adoptaron para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el pacto y el comité evalúa esos informes periódicos hace observaciones críticas y recomendaciones ese es el sistema de Contralor planteado en el propio pacto vamos a ver algunos otros demores al respecto de cooperación y asistencia pero ese es el principal y simultáneamente la gran mayoría de los otros pactos algunos en su propio texto, otros a través de un instrumento facultativo vinculado al pacto, establecían mecanismos de queja o mecanismos de comunicación, como se llaman en Naciones Unidas que permiten la presentación de casos individuales tradicionalmente por violación a esos derechos cumplidas algunos requisitos que no se diferencian mucho los requisitos que hay que cumplir cuando uno acude al sistema europeo de derechos humanos o a otros sistemas regionales de derechos humanos el principal es el llamado adotamiento de los recursos internos pues tenemos alguna diferencia con el sistema de la Carta Europea de derechos humanos al respecto pero la mayoría de los sistemas de comunicación de Naciones Unidas tienen ese formato bueno, hasta hace poco el pacto de derechos económicos y culturales carecía de un mecanismo de queja y eso hacía que se reforzara un poco la idea de que mientras para derechos civiles y políticos sí existiera casos individuales denunciando violaciones bueno, la falta de un mecanismo que reconociera un mecanismo similar ante las violaciones de derechos sociales bueno, al general reforzaba la misma idea de que los derechos sociales no son justiciables de que no hay posibilidad de determinar en un caso concreto si existe una violación del derecho y establecer remedios sugeridos para el caso concreto, etc. así que, después de, hace una década de discusión en diciembre del 2008 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que incorpora principalmente este mecanismo de queja permite a las, discutiremos esto pero a las personas, individuos o a grupos de individuos presentar casos ante el comité para los países que hayan ratificado tanto el pacto como el protocolo facultativo por violaciones a cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el pacto si esto reatiende novedoso el pacto, el protocolo facultativo entró en vigor en mayo del 2013 y, bueno, lo que es interesante es que España fue el primer país europeo que lo ratificó el segundo país a ratificar así que gran parte de los casos que están llegando tienen que ver con la crisis y con España no muchos, después sobre el primer caso pues voy a charlar un poco de eso así que, bueno y esto, si uno se enfoca exclusivamente en temas que están relacionados con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hay algunas otras manifestaciones vinculadas con protección de derechos sociales que pasan por la vía de la vinculación de derechos sociales con grupos protegidos por otros tratados internacionales como en la Convención para la Alineación de Todas Formas de Expiración contra la Mujer o la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad si hay tiempo, alguna parte voy a hacer al respecto de eso con respecto al PIRES primero, que al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales decía ¿hay alguna coincidencia con el tipo de derechos que recorce la Constitución Española? independientemente de donde los ponga la Constitución Española el PIRES incluye derecho al trabajo, derechos individuales y colectivos laborales, el derecho a la seguridad social incluyendo el derecho al seguro social el derecho a protección de la familia, de la niñez y de la maternidad una especie de derecho paraguas que es el derecho a un nivel de vida adecuado incluyendo vestido, alimentación y vivienda el Comité derivó de ese derecho y algunos otros un derecho al agua y al saneamiento que es un desarrollo relativamente contemporáneo al respecto el derecho a la salud el derecho a la educación y los derechos culturales o sea, básicamente la lista de derechos culturales que incluyen el derecho a participar en la vida cultural el derecho de autores de obras científicas literarias y artísticas a la protección de sus intereses y el derecho a beneficiarse del progreso científico de sus aplicaciones son los derechos incorporados en el pacto es un pacto de 1966 como sucede con las normas jurídicas que son adaptadas hace algún tiempo hay algunas críticas al respecto de cosas que dejó afuera el pacto por ejemplo la perspectiva medioambiental en 1966 no era muy visible hay instrumentos posteriores de derecho social por ejemplo, el instrumento interamericano de derechos económicos, sociales y secundarios del protocolo de San Salvador que incluyó un derecho al medioambiente sano que no está en este pacto y hay algunas otras observaciones al respecto de cosas en las que el pacto se queda corto el lenguaje que usa es un lenguaje que está muy pegado al que se veía en 1963 y no hoy hay una discusión por ejemplo hoy en día en el marco de Naciones Unidas sobre la necesidad de enfocar en los derechos de las personas de edad personas adultas mayores a personas ancianas bueno, este pacto tiene muy poca perspectiva vinculada con este tema bueno, la forma en que está reto el derecho a la seguridad social en el pacto es sumamente descuento toda persona tiene derecho a la seguridad social incluyendo el seguro social nada más que eso no hay ninguna mención concreta a tipos de prestaciones de seguridad social por ejemplo no es perfecto el pacto como cualquier pacto elaborado por seres humanos en un proceso de negociación interestatal hay cosas que quedaron dentro hay cosas que quedaron más fuera pero bueno como decía la profesión lo mejor es utilizarlo bajo la mejor luz posible y a diferencia de lo que se ha hecho en España con los principios rectores de la política económica social que por estar sumidos en ese capítulo un poco oscuro han recibido poca atención de la doctrina y particularmente de la jurisprudencia constitucional de modo que están ni un poco muertos el comité de derechos económicos sexo y culturas ha realizado una tarea de aclaración de esclarecimiento del contenido de las obligaciones generales del pacto y del contenido específico de los derechos del pacto ofreciendo un esquema de interpretación que uno puede aceptar crítica pero es útil como forma de entrada a estos derechos y que me parece que es particularmente útil cuando a nivel local uno no tiene un equivalente yo tampoco estaría casado con estos principios como si fueran la verdad revelada o si estuvieran escritos en la bóveda celeste pero a falta de una doctrina nacional que sea más protectora a falta de una doctrina nacional o a falta de una doctrina y jurisprudencia nacional que haya desarrollado el contenido de hecho la salud de la vivienda de la educación debido a que la redacción un poco desafortunada del artículo 53 de la Constitución Española bueno aparte de la actividad y constitución incluso se niega a pensar que los derechos que están bajo el título de principios rectores puedan tener un contenido esencial bueno el comité desmiente eso dice el derecho a la salud el derecho a la sanidad como lo decían en España tiene un contenido esencial tiene un contenido mínimo esencial y tiene algunas características que permiten hacer inteligible su contenido y determinar cuáles son el tipo de medidas que el Estado debe adoptar para hacer efectivo ese derecho lo mismo ha hecho para el derecho a la vivienda para el derecho a la educación para el derecho a la alimentación para el derecho al agua para el derecho al trabajo y estar trabajando ahora sobre una observación general vinculada con condiciones con los derechos individuales del trabajo con condiciones dignas del trabajo para el derecho a la seguridad social y para el derecho de los autores de obras artísticas científicas y literarias de protección de sus derechos y para el derecho a la participación de la vida cultural así que hay ya un bagaje interesante de se llaman observaciones generales que es el comité sobre el contenido de esos derechos que a falta de algo similar de una jurisprudencia que haya desarrollado este contenido para cada uno de los derechos y a falta de una doctrina que los derechos haya sistematizado solidamente la jurisprudencia local bueno es útil como referencia si uno no tiene ninguna otra cosa en frente y además de esto un trabajo interesante del comité así el de desarrollar las obligaciones generales que significan estas ideas cuáles son las obligaciones inmediatas que tiene el Estado qué significa progresividad qué significa máximo de recursos disponibles y parte de esos desarrollos incluyen algunas observaciones específicas sobre situaciones de crisis sobre situaciones de escasos de recursos y sobre situaciones en las que debido a crisis económica o alguna otra situación de emergencia como catástrofes naturales etcétera el Estado se ve en la necesidad de hacer recursos esto lo ha dicho el comité de manera general la idea de prohibición de retroceso o regresividad viene ya sugerida por el comité desde el inicio de su trabajo al inicio del año 90 así que no es nuevo el año 90-91 el comité emitió una observación general la observación general 3 que es la que ofrece el marco de interpretación y las obligaciones generales del pacto particularmente el artículo 2.1 del pacto en el que se intentan esclarecer el alcance de estas obligaciones y en el marco de esclarecer qué significa la obligación de adoptar medidas para progresivamente lograr la plena efectividad de los derechos el comité el comité dice la progresividad debe ser entendida en dos sentidos de tiros una gradualidad parece que es para derechos que requieren la inversión de recursos y la creación de una infraestructura la instalación de capacidades para la satisfacción de esos derechos bueno se le puede exigir a un Estado porque el Estado tiene pocos recursos el pobre los cumple de la noche a la mañana sino que se requiere algún tiempo así que esto reconoce limitaciones fácticas y materiales en la posibilidad inmediata de satisfacer plena de los derechos pero progresía significa también progresa avance eso significa que el Estado tiene la obligación de demostrar que ha avanzado en la satisfacción de estos derechos de modo que la satisfacción de estos derechos debe ser mejor mañana que hoy y debe ser mejor pasado mañana que más que mañana entonces habrá una medida para demostrar en qué medida el Estado ha avanzado en la protección de estos derechos y después a esto de qué tipo de técnicas se han desarrollado para tratar de medir esta idea de progresividad y en ese marco el Comité dice desde estas observaciones generales que son del principio de los años 90 el principio de progresividad supone al menos una prohibición a priori de regresividad o de retroceso si el Estado tiene una obligación de adoptar medidas para progresivamente realizar los derechos al menos tiene una obligación negativa que es la de no adoptar medidas deliberadamente regresivas en las que en lugar de expandir el ámbito o el marco de protección de los derechos el Estado la recorte así que está desde el inicio y como usted dice esta prohibición no es absoluta puede haber circunstancias en las que algún recorte puede ser justificado pero eso pone la carga de la prueba sobre el Estado invierte la carga de la prueba y es el Estado que tiene que demostrar que existen circunstancias extraordinarias que hacen que este recorte sea justificado y no cualquier recorte justificado este es un germen que aparece ahí en las observaciones generales tempranas del comité esa línea ha sido recogida por el comité en particular en el desarrollo de algunas observaciones generales referidas a derechos en especial y donde el comité lo retomó esa línea de modo un poco más constructivo con un poco más de carne es en la observación general 19 que trata sobre el derecho a la seguridad social ahí el comité expande un poco más cuáles serían los criterios a evaluar para considerar si una medida regresiva puede ser justificable o no y cuáles son las cargas del Estado para demostrar esto el comité usa algo que se parece bastante a el principio de proporcionalidad la idea de que la justificación del Estado tiene que ser legítima segundo las medidas deben ser adecuadas a ese fin legítimo y tercero la medida debe ser la menos restrictiva posible es decir el Estado tiene que haber considerado algunas otras alternativas y elegir la que es menos gravosa o la que afecta menos los derechos esta idea viene tomada de la noción de limitación de derechos en el marco de los derechos civiles y políticos tampoco es muy original pero el punto interesante en este debate del comité es el de invertir la carga es decir las medidas regresivas que a priori son consideradas contrarias al pacto salvo que el Estado cumpla con la carga de probar con estas con estas distintas con estos distintos estándares en estallada la crisis el comité en el marco de la discusión del protocolo facultativo uno de los miembros del comité participó en las discusiones de la adopción del protocolo facultativo de los años 2006 y 2008 y el comité emitió una declaración que es un instrumento un poco más flexible de las observaciones generales sobre cómo interpretaría las obligaciones de la obligación general del pacto en el marco de casos individuales recibidos a través del protocolo facultativo así que es una declaración oficial del comité en la que recoge un poco esta línea de pensamiento y además de esta de aplicación del principio de proporcionalidad a las medidas de recorte a las medidas regresivas el comité agrega algunas dimensiones que son dimensiones de carácter procedimental dice además de la consideración estricta de en qué medida la medida adoptada restringió derechos consideraciones que tienen que ver con la manera en que se tomó la medida también son importantes y eso significa que la medida adoptada haya sido adoptada después de una consulta pública considerando particularmente la voz de las personas afectadas por esas medidas que la adopción haya cumplido con el principio de publicidad y transparencia que haya habido particular atención a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad así que además de la idea general de proporcionalidad que viene un poco importada de los derechos civiles y políticos se agregan algunas dimensiones que son de carácter procedimental que es cómo se adopta la medida en qué medida se consultó en qué medida se hizo pública la decisión en qué medida se consultó a las personas destinatarias y hay una consideración que es típica de los derechos sociales que es la prioridad o la preferencia por los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad así que de cualquier modo las medidas adoptadas por el Estado y esto es una cualificación particular de los principios de la idea de la medida de la ecuación y la medida de la proporción de la estricta es las medidas no pueden afectar el comité a veces usa la idea del contenido mínimo esencial o niveles mínimos esenciales de los derechos y que de ningún modo puede afectar ese mínimo esencial y la segunda consideración es más bien grupal subjetiva es no pueden haber afectado en particular a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad desde el principio el comité ha dicho en situaciones de crisis aún cuando en situaciones de casos de recursos el Estado tiene obligaciones de adoptar medidas para mitigar esa situación de crisis particularmente hacia los vulnerables así que estas fórmulas desarrolladas por el comité incluyen algunos aspectos que remiten un poco a los estándares desarrollados para considerar la limitación de libertades públicas como forma de evaluar medidas regresivas y segundo incorpora estas ideas que son ideas que tienen que ver con cómo se adoptó la medida en qué medida fue transparente participativa se consultó a la gente etcétera etcétera y última cuestión en qué medida se consideró el impacto de esas medidas recordes sobre niveles mínimos esenciales de los derechos la idea es que estas medidas no pueden dejar afuera de mínimos esenciales a ningún grupo y segundo la consideración del impacto de diferencias que pueden tener esas medidas sobre los grupos en especial situación de vulnerabilidad así que estas son un poco las distintas dimensiones que el comité ha desarrollado para evaluar la justificación o no de una medida regresiva a la luz del pacto y después de esto el comité durante en plena crisis sacó mandó una carta el presidente del comité mandó una carta a los estados parte recordando las obligaciones de los estados en situaciones de crisis o de recortes justificados por media de austeridad etcétera justificados por la crisis donde sintetiza un poco estas mismas ideas o estos mismos conceptos así que también sobre esta idea el principio de recibo de la prohibición de retroceso que algún constituyente español sugirió a principios de los años 80 después se abandonó completamente y se dejó librada la discrecionalidad de los poderes políticos a los que quieran con los recortes etcétera sin ningún barismo de estándares constitucional sólidos bueno un órgano internacional sobre la base de un pacto que es obligatorio para España ha desarrollado algunos criterios que no podrán no ser perfectos podrán ser discutidos pero al menos le ponen alejado la carga de decir por qué adoptó ciertas medidas qué alternativas consideró antes de adoptar esas medidas y cómo consideró el impacto de esas medidas sobre grupos en especial situaciones de vulnerabilidad así que hace un poco el marco de la consideración del comité de derechos económicos y culturales hacia las medidas de recorte las medidas que pueden tener efecto regresivo o de desmontaje de derechos previamente acordados o previamente establecidos a la luz a la luz de nuevo de la noción de progresividad y de su contracara que es la prohibición de retroceso o regresividad de nuevo el principio es que estas medidas son a priori prohibidas esto significa que el Estado tiene la carga de demostrar esta prueba de demostración es una prueba alta el Estado tiene que dar razones importantes no basta con decir que esto ahorra parece no ser una justificación esto se aleja un poco de la idea de que este es un pacto de derechos humanos y que los derechos sociales son los derechos que tienen especial preferencia por las situaciones que están en una situación de vulnerabilidad esto me parece que es un poco la idea que destila cuando existen medidas que puedan afectar a esos grupos esto tiene una carga especial de demostración de la justificabilidad de esas medidas bueno esto es la teoría como pasó España por estos sistemas agregaría otra cosa que además de los comités otro mecanismo otra institución de garantía de derechos por el menos de desarrollo y seguimiento de derechos no tiene base en los tratados en el pacto sino tiene base en la Carta de Naciones Unidas y en la creación a partir del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que es un órgano político transformado por estados de lo que llaman procedimientos o mandatos especiales los procedimientos o mandatos especiales que están son relatores especiales a unos grupos de trabajo y unos expertos independientes son expertos independientes no representan a los estados aunque su designación tiene en consideración la representación geográfica del conjunto así que no son dos europeos sino que hay las distintas zonas del mundo están representadas y el Consejo de Derechos Humanos fue creando esta es una legislación anterior al Consejo antes el Consejo se llamaba Comisión de Derechos Humanos y la subcondición que fueron reemplazadas por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2006 han creado mandatos algunos mandatos son mandatos sobre países así que hay relatores especiales para países donde se considera que la situación general de Derechos Humanos es grave y otros son mandatos temáticos y lo interesante en materia de Derechos Económicos y Sociales y Culturas es que a partir de los años 2000 hubo una creación de mandatos específicos en materia de Derechos Sociales hoy en día con una lista de redactores o expertos independientes en materia de Derechos Sociales es bastante extensante tenemos expertos sobre salud vivienda educación agua derechos culturales alimentación y algunas otras más genéricas de deuda externa de derechos humanos residuos tóxicos y derechos humanos medio ambiente y derechos humanos así que hay una lista interesante los relatores centralmente hacen tres cosas una hacen visitas a países con la novencia del país así que hacen visitas oficiales a países para trabajar en el país para detectar cuáles son los principales logros y los principales desafíos y problemas vinculados con su mandato específico segundo hacen informes anuales temáticos en los que desarrollan el contenido de los derechos que tienen con su mandato y tercero tienen la posibilidad de reaccionar frente a lo que llaman cartas de alegación o situaciones de hechos no es un sistema de queja judicial o cuasi judicial sino es una especie de reacción más o menos inmediata a una alegación que consiste en poner un conocimiento del Estado de la situación de hechos que se plantea en la carta y pedirá alguna explicación en el mejor de los casos cuando el Estado se involucra en ese diálogo sugerirá alguna recomendación eso es más o menos lo que hacen los relatores especiales y esto viene a cuento no es solo una mención acá en el caso de que algunos de los relatores especiales desde el inicio de la crisis en España y desde antes del inicio de la crisis empezaron a mirar a España como un país en el que podían pasar cosas graves así que un relator especialmente envuelto en esa observación sobre qué pasaba en España a partir de la información que proviene de la organización de la gubernamental fue el relator sobre el derecho a la vivienda el entonces relator primer relator sobre el derecho a la vivienda que hizo una visita oficial a España en el año 2006 y varias visitas extraoficiales así que como material sobre España tenemos uno algunos los reportes de los informes periódicos del Estado ante el Comité de Derechos Económicos y Códromes España pasó por revisión en el 2004 y 2012 el procedimiento de informes ante el comité ante la mayoría de los comités han incluido una instancia participativa que es la posibilidad de recibir lo que se llama un informe sombra o informes alternativos de organizaciones de la sociedad civil lo que ha enriquecido enormemente el diálogo con los Estados porque originalmente los Estados mandaban el informe y generalmente los Estados o mienten o pintan un panorama rosado al respecto de la situación o cuando hay problemas ocultan los problemas hay muchas formas de ocultar los problemas una forma tradicional es simplemente mencionar medidas normativas así que si tenemos esta ley y este programa va a ser 100 páginas de menciones de programas sin mencionar datos estadísticos al respecto de que efectividad tuvieron esos programas o que impacto que alcance tuvieron esos programas otra forma de distorsionar la mirada o el panorama de un país determinado es mandando mil páginas de estadísticas en las que los datos importantes se pierden de una maraña de datos inútiles es otra forma así que muchos de los Estados mandan solo lo que les parece más lindo y ocultan las cosas entre este bosque de información inútil etcétera entonces sin la mirada de observadores independientes entre ellas organizaciones de la sociedad civil y en el mejor de los casos las defensorías del pueblo cuando lo hacen bien en el caso de España más o menos no lo ha hecho muy bien pero bueno algo ha mandado pero en algunos de los casos la información de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones de las leyes humanas constituye por lo menos el plexo de información en el que se nutre el comité para leer críticamente el informe estatal y establecer esto que se llama diálogo crítico o debate crítico con el Estado para determinar los puntos críticos del informe los comités tienen un espacio limitado para el informe final no es un informe de mi parte es un informe que tiene como máximo 8.500 o 10.000 palabras así que necesita sintetizar cuáles son los puntos principales de preocupación y recomendaciones que sean más o menos operables e inteligibles así que el trabajo de ese diálogo de estar hablando a mil cosas con anexos etc. recibo varios informes de organización de la sociedad civil y necesito con esa información centrarme en saber cuáles son los temas importantes y qué recomendaciones pueden ser útiles para ser preventivos me parece que un ejercicio útil para saber a veces se discute la efectividad del escrito nacional como si hubiera un ejército internacional que venía a imponer decisiones me parece más que la efectividad en ese sentido en el sentido jurídico porque no hay una espada de amotes que prenda sobre el Estado y la mayoría de esos diálogos implican un margen de latitud para que el Estado haga las medidas informe después pero no hay sanciones en el sentido clasico del término pero más que en ese sentido lo que me parece útil es que miren como españoles lo que dicen los informes del comité o los informes del relator a la luz de en qué medida captan o capturan de manera idónea los temas principales de preocupación del diario y de la comunidad en España en qué medida dicen cosas del IVAN en qué medida se ajustan más o menos a la realidad y simplemente para dar cuenta de alguna de las cosas que dejó el comité al respecto de la última revisión de España en el 2012 bueno lo primero que dice el comité es lo que estamos repitiendo el comité les preocupa que a excepción del derecho de la educación está incluida entre los derechos fundamentales protegidos por la constitución los derechos económicos y el civil solamente se ha considerado por el Estado parte como principio de la política económica y social el comité es que las disposiciones del pacto hayan sido poco invocadas y aplicadas pocas veces ante los tribunales del Estado parte insta al Estado que el principio de invisibilidad universalidad e independencia de todos los derechos humanos adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar los derechos económicos y el civil es un nivel de protección análogo al que se aplica los derechos civiles y políticos y recomienda al Estado parte que tome las medidas adecuadas para asegurar la plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del pacto por tribuna de nación la primera recomendación general respecto de la necesidad de informar la lectura de las disposiciones constitucionales sobre derechos sociales a partir de principios internacionales como lo dice el artículo 10.2 de la concesión española que tampoco estaba previsto ahí no era innecesaria pero para ir redondeando el párrafo fundamental vinculado con la lectura general de la situación española en esta materia esto es un informe del 2012 procesado a partir de información enviado entre el 2010 y el 2012 así que han pasado algunos años desde entonces pero la pregunta es en qué medida estas recomendaciones siguen vigiendo así que el comité expresa su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos conservados en el pacto que ha resultado de las medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte perjudicando en forma desproporcionada el disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos imaginados especialmente los pobres las mujeres los niños las personas con discapacidad los adultos y los jóvenes empleados las personas mayores los vitanos los migrantes y los solicitantes de encima la recomendación es el comité recomienda al Estado parte que garantice que todas las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del pacto y que tomen todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados en este contexto el comité recomienda al Estado parte que recopile información estadística desagregada con el objeto de identificar a las personas y a los grupos afectados y aumentar la eficacia de sus esfuerzos para la protección de sus derechos económicos sociales y culturales resumiendo esto con respecto al sistema en 5 segundos España fue el segundo país que ratificó el protocolo facultativo y no es raro que gran parte de los casos que están llegando al comité sean casos sobre España y que están vinculados con la crisis en España el primer caso decidido salió hace pocas semanas es un caso sobre el derecho a la vivienda centralmente trata el tema del debido proceso en procedimiento de desahucio y desalojo es un caso vinculado con una ejecución hipotecaria en la que centralmente se trata del tema de la notificación en la falta de una notificación adecuada y la falta de debido proceso en la notificación para un caso de desalojo hipotecario promovido por un banco contra una persona que es deudora que no puedo ponerse al día con las cuotas hipotecaria este es el primero acaba de salir hace una semana y se condena a España por no interpretar el debido proceso a la luz del derecho a la vivienda lo que dice el comité en una decisión interesante puede pasar por María José el Estado tiene perfecto derecho a la legislación procesal pero la interpretación que hacen los jueces de esa legislación procesal deben tener en consideración que lo que se juega en un proceso de desalojo cuando se trata de una ejecución hipotecaria es el derecho a la vivienda y para la interpretación de esa legislación procesal hay que tener en consideración los estándares de protección que surgen del derecho a la vivienda el comité había emitido dos observaciones en general la cuatro y la siete es exactamente sobre esa cuestión sobre el contenido del derecho a la vivienda y una específica sobre los desalojos porzos en la que describe las garantías procesales que deberían aplicarse a procedimientos de desalojo así que en esta decisión no hace más que aplicar esos principios e identificar en qué medida el procedimiento cumplió o no con esos principios el comité opina que la legislación o la aplicación que hizo el juez de esa legislación para notificar un procedimiento de desalojo no cumplió con esos estándares y condena a España hay una condena individual que trata el caso concreto y después hay algunas medidas de no repetición entre las que algo interesante es que el comité y esto surgía en la charla con Luis ha considerado también que cosas han dicho otros tribunales internacionales en particular el tribunal europeo del tribunal de justicia de la Unión Europea en una decisión que trata más o menos el mismo tema la aplicación de esta ley que se llama ley de desalojo express a casos de desahucio o desalojo por procesos iniciados por bancos para recuperar las propiedades de una vivienda este es el primero pero van a venir bastantes más porque hay apilados varios casos algunos sobre vivienda algunos sobre seguridad social algunos sobre el tema de la exclusión de migrantes indocumentados del sistema de salud así que bueno habrá novedades en estos casos y luego los casos de España surgen de casos individuales que se iniciaron en tribunales españoles y que no tuvieron respuesta así que bueno ustedes son abogados juristas etcétera etcétera bueno pensar en la posibilidad de utilización de estos mecanismos internacionales bueno parece ser ya está abierta la vía las cuestiones como usarlo como documentar los casos a nivel local y si se puede trabajar sobre estas brechas baches de protección que hay en términos de justicia y de derechos en España para después llevarlos a nivel internacional esto puede agregar un granito de arena en la mejor protección de los derechos a nivel local con esto termino os agradezco la paciencia bien muchísimas gracias por la intervención y abrimos ahora un turno de preguntas breve y ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? vale muy bien ¿preguntas? adelante bueno buenos días en primer lugar la ponente la enhorabuena por la interesante conferencia y en relación al comité de derechos económicos y sociales y con la promoción que ha tenido con el protocolo facultativo sí que es verdad que critico que desde la propia organización por ejemplo una de las cosas que yo veo con diferencia con el comité europeo de derechos sociales de la carta social europea es que las demandas cuando se le pone es imposible acceder a suceso es decir en este momento España tiene pendientes toda una serie de procedimientos sabes un poco el tema pero no tienes acceso al contenido es decir tenemos conocimiento cuando llega la resolución entonces es un aspecto que creo además que dada la resistencia de los estados a cumplir este tipo de resoluciones sí que sería interesante no sé si lo consideras así que desde la propia organización que a veces es lo que yo suelo decir que la propia organización debería en este sentido el propio comité ayudar a esa difusión porque ya los estados se encargan de que no exista esa difusión sobre todo cuando son cuando son condenados y además por ejemplo no era mucho con Luis estuve hablando hemos tenido acceso a un dictamen del consejo de estado en el que tenía una referencia que era como para llevarte las manos a la cabeza en cuanto que decía que este tipo de pronunciamiento luego cada estado que le dé la interpretación que quiera es decir entonces sobre todo porque además es interesante tener estas cosas del consejo de estado cuando luego presentan los informes llama la atención como en el último informe coge España y ha dicho que va a crear una comisión destinada a cumplir sus compromisos internacionales y ese tipo de resoluciones primero que deberían de coordinarse un poco y además también sería interesante que cuando van estas personas a decir estas cosas maravillosas de lo que hace España y me imagino que nosotros también pues convencería a lo mejor recordarle esto requiere también con las limitaciones que tienen los expertos que hay ahí escuchando que es imposible que puedan conocer todo este tipo de cosas sería también muy interesante dentro de los expertos conocedores de cada país para decirles que cuando dicen que van a crear una comisión en la que se comprometen a cumplir los compromisos internacionales como luego el consejo de estado dice que van a interpretar cada cosa como quieran entonces es que como para llevarte un poco la mano a la cabeza es más como a lo mejor podemos ya intuir que como España tiene ahora el honor de ser la primera condenada de ser la primera en tener más demandas en este momento pues era un poco interesante primero desde el propio organismo sería conveniente mejorar es decir su defensa habría que ser un poco como digo yo los franceses que son muy orgullosos de todo y como la defensa que hacen desde el propio organismo que no se dé publicidad a las demandas yo he intentado a ver si se podía hacer algo porque el propio protocolo no lo prevé y creo que sería interesante más que nada para favorecer sobre todo lo que yo creo que también es posible invocar luego en un tribunal directamente la resolución favorable porque esta persona ahora en estado si no hace nada el problema la cuestión que se plantea es puede ir a reivindicar a un tribunal ordinario el derecho reconocido a nivel internacional bueno varias cosas en la pregunta a ver la primera es este procedimiento como todo proceso de negociación de mecanismos novedosos en general usan el marco de los ya existentes y los mecanismos existentes que se han nacido en las Unidas es el principio de confidencialidad durante la tramitación de la comunicación o el caso es un principio que se encuentra en los anteriores así que se ha copiado de eso sin modificar hay sin embargo algunas modificaciones interesantes en este procedimiento y una fue una discusión que se dio durante la negociación del protocolo facultativo que fue la posibilidad de presentación de amicus curia en los casos el texto dejó abierta la posibilidad y en este primer caso el comité aceptó la presentación de un amicus curia en otros procedimientos ante otros comités los amicus curia representan la parte en cambio en este caso el comité por primera vez aceptó la presentación de un tercero no interviniente como amicus curia y aceptó la pertinencia de esa presentación entonces hay una discusión dentro del comité para ver cómo se va a hacer eso procedimentalmente y una sugerencia que el comité no la toma pero una sugerencia es la de adoptar dos decisiones públicas diferentes la primera es la de decidir que el caso es admisible y publicar la decisión de admisibilidad entonces eso haría la primera parte la primera negociación que es la recepción del caso la consideración del caso como un caso que a priori cumple formalmente con los requisitos y el traslado del Estado eso es confidencial y la respuesta del Estado es confidencial se mantiene dentro del principio de confidencialidad y solo abierto a las partes pero una posibilidad sería la de publicar separadamente la decisión de admisibilidad e invitar a la presentación de intervenciones de terceros interesados para enriquecer el caso este caso es un caso individual y bastante estrecho en los hechos central es un caso de notificación insuficiente para un proceso que puede tener como consecuencia el desalojo pero es un caso que está muy vinculado con el componente del debido proceso en el procedimiento del desalojo pero el pacto admitiría posibilidades de casos colectivos e interesantes en los que se discuta la adecuación de ciertas medidas a la luz de los recursos disponibles que implica manejar información bastante más compleja que la de este caso que en este caso es saber si notificar a alguien fictamente poniendo la notificación en el tablón del juzgado es suficiente para el procedimiento del desalojo sin haber antes agotado la notificación personal esto es lo que se discute en el caso concreto y que este caso era un poco estrecho para esta posibilidad pero bueno en varios domingos el comité ya está en su cabeza la idea de invitar a presentaciones después de declarar admisible el caso para enriquecer los datos que tenga el comité para decidir en casos más complejos así que yo diría es una cuestión abierta a la evolución propia de la interpretación en el comité no es perfecto pero es mejor digamos lo que hace el comité es más transparente lo que hace el comité europeo de derechos sociales que publica la queja y publica la decisión de admisible y la decisión de mérito en este caso bueno vamos de a poquito en esa dirección ahí también todas las instituciones tienen inercia y requieren convencer las cosas pero hacia ahí vamos y me parece que es un punto sumamente pertinente digamos comparto la visibilidad de las opiniones del consejo de Estado en este caso no sé cuánto margen de interpretación del derecho del Estado en cuanto a las reparaciones el Estado tiene la obligación de proporcionar al autor una reparación efectiva en particular asegurar que la subasta de la vivienda de la autora no se ejecute sin que ella cuente con la vida de protección procesal y un proceso con la vida de garantías no sé cómo va a interpretar eso el de las que margen que el consejo de Estado va a interpretarlo como quiera porque dice simplemente que si suplena el procedimiento hasta tanto no se cumpla con la garantía del proceso y después algunas de las otras medidas el comité las medidas de garantía de no repetición de la violación incluyen asegurar la accesibilidad de recursos jurídicos para las personas que se enfrentan al procedimiento de ejecución hipotricaria por parte de pago adoptar medidas legislativas y administrativas pertinentes para garantizar que los procedimientos de ejecución hipotricaria la notificación por edicto esté estrictamente limitada a situaciones en que se han adoptado todos los medios para actuar de notificación personal y adoptar medidas legislativas para evitar la presidencia de ejecución hipotricaria que establezcan procedimientos adecuados así que esa es probablemente la que el consejo de Estado se tome un poco con un grano de sal y haga lo mismo y haga lo mínimo posible en el procedimiento del procedimiento de ejecución hipotricaria incluye la obligación del Estado de reportar las medidas adoptadas para cumplir con la decisión dentro de un periodo de seis meses así que vamos a ver que responde el Estado y como interpreta estas recomendaciones unas muy concretas otras que incluyen un margen de apreciación más grande respecto de medidas adoptadas así que recojo me parecen observaciones sumamente pertinentes es un procedimiento nuevo es el primer caso publicado se va a hacer caminar a andar en estos casos se va aprendiendo y un insumo interesante para este comité es mirar lo que hacen otros comités y tratar de acercarse a las mejores prácticas una cosa novedosa del protocolo facultativo es que incluye la posibilidad de una solución amistosa este era un caso clavado de una solución amistosa el Estado podría haber apreciado una solución amistosa y evitarse una condena esto es un tozude el desabogado del Estado era facilísimo adoptar una solución amistosa y no tener una condena amistosa así que todavía esta especie de defensa acá escapa del interés del Estado que constituye hasta hacer juego sube parte de la defensa del Estado ante un órgano internacional es decir que la persona actuó de mala fe porque fue notificada estaba en la casa y no hizo recibir la notificación sin ninguna prueba de ello me parece que esto demuestra una bajeza en el tipo de defensa que articula un Estado en estos casos no podía discutir el estándar jurídico aplicado no podía discutir en qué medida la legislación se ajusta a nuestros procedimientos podemos decirle que la señora estaba escondida ahí y no recibió la notificación yo diría que no reúne el nivel necesario por la defensa jurídica y no haber visto la posibilidad de una solución amistosa en este caso parece también un error en la defensa del Estado así que a veces estas son instancias en las que uno podría jugar un poco más con el contenido del pacto habiéndolo leído un poco mejor y luego si hubiera defendido al Estado me había arreglado para solucionar la situación de la señora y tratar de evitar el papelón de ser el primer condenado pero no si uno lee lo que respondió el Estado la primera respuesta que está sabía del caso perdida el profesor Luis Jiménez ha dado una pregunta y luego yo creo que sobre el informe o el dictamen del Consejo de Estado podemos volver cuando porque creo que ha sido muy significativo sobre el informe del Consejo de Estado sobre el valor de las resoluciones de los comités o sea que valor tiene jurídicamente en España yo creo que a partir de un caso de la CEDA no sé si bien pero el profesor Luis Jiménez Sí, buenos días gracias yo solo quería decir que es un lujo tener a Cristian en esta facultad y en esta universidad y lo felicito por ahora que lo sabe porque es un aprecio a su calidad humana y su compromiso profesional en esta materia aparte del académico y esa obra de referencia que citaba la profesora Añón en la doctrina también pero quería enlazando con el caso que se ha publicado ahora el reciente el primero con España es justamente más allá de lo que ha dicho el comité y de lo que puede decir en otros casos sucesivos lo fundamental para mí es una cuestión que se ha evocado también es que esa doctrina o esa jurisprudencia yo lo voy a decir sin tapujos porque la jurisprudencia es decir el derecho a veces para la jurisprudencia a los tribunales que por cierto a veces lo que llamamos sentencias no se cumple entonces llámeme no me llame sentencia pero cúmplame que sea efectivo que sea efectivo entonces lo fundamental es que se haga eco que esa doctrina esa jurisprudencia se transmita llegue a los medios a los operadores jurídicos internos sobre todo a las jurisdicciones nacionales y que eso se cumpla sin necesidad de ir a Ginebra o a Nueva York porque claro este caso lleva ya varios años de peregrinaje judicial la persona afectada y derechos como la vivienda la línea de juego no pueden esperar entonces lo fundamental es justamente ese diargo judicial en el ámbito interno y en este caso además aunque sea en el ámbito indirecto por la tutela judicial efectiva que no sea en el ámbito sustancial me parece muy importante porque era tan avergante el marco jurídico y todavía lo sigue siendo que tenemos en España manera de derechos de leyenda que cuando sale una sentencia el caso ACIC del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre todas las solas abusivas tiene una relevancia tremenda exagerándose porque no es para tanto de hecho cuando ha habido casos que lo sigue habiendo que llegan al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional si me permite la expresión lo digo perdonando sobre todo a los estudiantes les hace un corte de manga a los demandantes porque es la derecha de leyenda que no es susceptible de dar paro directamente etcétera y no busca vía de conexión cuando el título ejecutivo el título que está en discusión entre el banco por ejemplo y el deudor hipotecario no tiene que ver con la directiva de clases abusivas el Tribunal de Justicia ya lo acaba de decir se lo pide en medio también entonces yo creo que esa visión más amplia del Tribunal del Comité de Derecho permite que si nos fijáramos en lo que dicen estas instancias en este caso de las Tienes Unidas que por tanto es un tratado internacional y es vinculante haríamos ganar mucho la protección que podemos ofrecer desde el ámbito interno porque antes tenemos lo que llaman la obsesión por la Unión Europea o la obsesión por el convenio de los derechos humanos y desconocemos estos instrumentos que son tanto o más obligatorios tanto por lo menos la misma Unión de la importancia y me parece muy bien que hayamos empezado con esta ponencia que es un acierto de los organizadores entonces como pregunta porque esto era un comentario que quería preguntarte en esa tarea precisamente al margen de tu compromiso que podamos tener cada cual sobre sesiones de formación para la Judicatura Internacional y transmitir que eso se haga en el ámbito interno para no hacer esperar varios años hasta llegar al ámbito internacional desde el Comité de Derechos Sociales y Culturales y la unidad de peticiones en la que trabajas en la Unidad ¿se llevan a cabo estas sesiones de formación o transmisión al ámbito de los órganos judiciales internos el comentario general de acuerdo en todo una cuestión particular que se discute en este caso que es interesante es siempre hay un periodo de ventana posterior a la entrada en vigor o a la ratificación por parte del país que tiene que ver con la competencia de relaciones temporales generalmente los primeros casos son casos cuyos hechos se dieron en el periodo inmediatamente anterior así que tiene que pasar un poco de tiempo para que los casos los hechos de los casos sean hechos posteriores a la entrada y este es un caso de ellos la no notificación y el emplazamiento para las ejecuciones era anterior una cosa interesante es que el comité consideró que el rechazo del amparo constitucional por parte del tribunal constitucional fue el acto que agotó los recursos internos y como se produjo posteriormente a la ratificación por parte a la entrada en vigor del protocolo facultativo estaba dentro de la competencia de relaciones temporales del comité así que aún el corte de demanda al demandante funcionó para extender la competencia de relaciones temporales del comité cosas interesantes en casos posteriores no va a pasar porque los hechos probablemente coincidan con hechos posteriores a la entrada en vigor pero en este caso el saldo fue interesante y esto significa también que la violación no solo fue del tribunal ordinario sino la violación por falta de tutel efectivo al derecho a la vivienda y al derecho al debido proceso en un proceso que implica un desalojo lo produjo también el tribunal constitucional por la negación de tratamiento del caso sobre el otro esto depende de que el país lo pida así que agarramos un esfuerzo para que el consejo de la judicatura el consejo general de la judicatura pida cursos para jueces a respecto de fotógrafos a lo que no hay ningún inconveniente más bien sería bien percibir así que lo hemos hecho en algunos países en los que se ha dado ese pedido la oficina en general no desembarca en un país subestimente sino en general hay diálogo político con el país así que el consejo con la autoridad local es decir por pedida de un tiro de una autoridad judicial es ese digamos muy bien recibido en la oficina así que no creo que haya ningún inconveniente al respecto y lo hemos hecho en algunos otros países bueno parte de mi trabajo fue el de promover la ratificación así que en esos casos en muchos países trabajó un trabajo de cabildo ante autoridades judiciales y políticas para ser aceptable la ratificación así que en varios años una de las formas de intervención fue presentar el protocolo facultativo mostrarle las causas de flexibilidad que tiene el protocolo facultativo para los estados no exige cosas imposibles en el estado tiene algunas causas que están vinculadas con la razonabilidad etcétera que le permiten justificarse en casos de medidas discutibles pero aceptables toda situación de pobreza no es necesariamente la violación de los derechos altos entonces el estado demostra que ha adoptado medidas razonables en relación con los recursos disponibles que hay una solución amistosa que hay algunos otros procedimientos en los que el estado podría llegar a una solución o un acuerdo etcétera etcétera así que mostrar estos aspectos para mostrar que el procedimiento no es un procedimiento imposible que el estado esté condenado a priori algunos de los primeros casos han sido rechazados por falta de cumplimiento de requisitos formales mínimos es el primer caso donde hay una decisión de mérito publicada pero recojo el guante y trataré de de mover las cosas si hay interés pero para esto se ha sido un interés específico y que a alguien no nos gustaría saber algo más y creo que en estos casos además de uno sobre en general en España este es el primer caso de condena por el comité de eso pero en España hay muchos casos como el comité contra la tortura la CEDAW y bueno acaba de entrar en vigor el protocolo judío tercero la convención de los derechos de niños también y ahí también casos pendientes de los primeros que contra el examen así que va a haber novedades en esta materia así que mirar esto en conjunto cuál es el procedimiento de cumplimiento de estas decisiones vistas observaciones finales de los comités en el procedimiento de comunicación me parece que es un tema a trabajar en España muy ignorado y que requiere un poco más muy bien bueno pues muchas gracias a la profesora Cristian Hurtis y ahora pasaremos a la siguiente pregunta gracias